proveniente de una familia judía dedicada al teatro gerard cruiset nació el 10 de marzo de 1909 en schen holanda en medio de una ajetreada infancia por el oficio de sus padres cruiset comenzó a percatarse de sus dones como clarividente a los seis años de edad este personaje careció de una infancia feliz ya que estuvo llena de limitaciones y con la clara ausencia de figuras de autoridad que hicieron que sus primeros años fuesen muy complicados cuando gerard cumplió los ocho años de edad sus padres se divorciaron y desde ese momento tuvo que pasar por una serie de orfanatos y hogares sustitutos donde fue objeto de abusos lamentablemente el pequeño gerard cruiset fue sometido a castigos físicos frecuentemente por hablar de sus visiones y también por comentar con algunos de sus conocidos las habilidades que poseía y que se salían de lo normal en su adolescencia a los 13 años abandonó la escuela y se dedicó a realizar trabajos mal pagos como mano de obra no calificada hacia el año 1934 cuando gerard cruiset ya tenía 25 años contrajo matrimonio con gerda tenmorch esta chica era la hija de un humilde carpintero el primero de sus cuatro hijos nació un año después momento en el que abrió una tienda de alimentos que fracasó por mala administración no obstante en aquel momento su vida cambió cuando un conocido cliente de este establecimiento le presentó a unos espiritistas locales que lo entrenaron en el uso y el aprovechamiento de sus habilidades psíquicas de hecho comentan las crónicas de la época que gerard cruiset a menudo manifestaba tener extrañas visiones en forma simbólica que con el paso de los años aprendió a interpretar en un periodo comprendido entre 1937 y 1940 la reputación de este señor como psíquico aumentó rápidamente en su ciudad natal y de hecho aprovechó la fama obtenida por sus capacidades y trabajo como psicometrista es decir un clarividente que localiza personas perdidas animales también que se extraviaban de sus hogares y también objetos por una considerable suma de dinero por aquel entonces este señor promulgó tener la habilidad de sanar con las manos siendo contratado para intentar calmar las dolencias de algunos combatientes heridos en las batallas de la segunda guerra mundial cuando finalizó este conflicto global que dejó una profunda huella en europa cruiset asistió a una conferencia de parapsicología que en aquel entonces se realizó en schent la ciudad en donde él vivía y en la cual se presentó un reconocido catedrático de la universidad de ultrech conocido como willem tangief pero lo más curioso de esta anécdota es que cruiset impresionó tanto al este catedrático de la universidad de ultrech que este señor pues concluyó que gerard cruiset era uno de los psíquicos más notables que había encontrado en todo el mundo ya que su destreza y las habilidades que demostraban en el ámbito del psiquismo eran realmente impresionantes a partir de ese momento este clarividente comenzó a ser consultado por las autoridades holandesas en algunos casos relacionados con personas desaparecidas o asesinatos sin resolver incluso se comenta que en una ocasión el señor gerard cruiset examinó la propiedad de una mujer asesinada y proporcionó información precisa sobre su muerte suministrando el nombre del homicida obviamente esto impactó bastante a la policía y en los servicios de seguridad de la época en holanda y obviamente a medida que llegar cruiset atinaba en las investigaciones que realizaba comenzó a ganar una reputación como un consultor confiable para hallar personas desaparecidas y pues su fama se extendió por toda europa trascendió los países bajos y llegó a ser conocido en gran parte del viejo continente pero no todas las investigaciones de gerard cruiset fueron exitosas de hecho a pesar de haber tenido estrepitosos fracasos que afectaron su fama este señor afirmó haber logrado un éxito cuando fue invitado a tokio japón el lugar donde localizó a un niño desaparecido en la década de los 70 según sus propias palabras proporcionó datos de la ubicación donde las autoridades hallaron finalmente el cuerpo del infante este importante psíquico falleció el 20 de julio de 1980 desde ese momento la clínica donde efectuaba curaciones continúa bajo la dirección de uno de sus descendientes los libros de historia nos van a comentar que las habilidades de gerard cruiset son la prueba de la existencia de un poder inconmensurable que aún desconocemos mi nombre es alejandro bernal y pueden seguirme en facebook twitter e instagram en arroba ale bernal perez con doble s si disfrutaste este vídeo no olvides darnos un me gusta en la parte inferior también puedes compartir este material eso nos ayudaría bastante y si quieres estar pendiente de los nuevos vídeos de esteban cruz del maestro juan jesús vallejo y también de este servidor no olvides suscribirte a nuestro canal